Es perfecto que desconozcamos, fédate amable con los trabajadores de la ciudad. Puede que sea caro, pero mis productos son los mejores. Qué bien que has venido, Ezio. Quiero presentarte a un socio. Este es Agostino Barbarigo, que pronto se convertirá en dogo de Venecia gracias a ti. He un honor poder conoceros, ilustrísimo. Siento mucho la muerte de su hermano. Se lo había buscado. Se dejó comprar por los Borgia. Un error que yo no pienso cometer. Ven, Ezio. Tenemos cosas de qué hablar. Hemos localizado a Silvio Barbarigo. Ha huido al arsenal. ¡Ja! ¿Huido? Querrás decir que lo ha ocupado, con la ayuda de 200 mercenarios. Usted es el DOC. ¿No puede ordenarles que se retiren de allí? Los 41 miembros del Consejo aún deben ratificar mi nombramiento. Y esta maniobra de Silvio complica las cosas. Tiene un ejército entero a sus órdenes. Pues ayúdeme a reclutar el mío. Imaginaba que dirías eso. El hombre que buscas es Bartolomeo Dalvia. Ni él y sus hombres le tienen cariño a Silvio. Bartolomeo vive en el distrito militar, al sureste del arsenal. Va, Vene. Iré a ver. Adiós. O, Vene. Iré a ver. Si. Lo, Vene. Iré a ver. Silvio Barbarigo Criado por ricos mercaderes, Silvio decidió entrar en política cuando a su padre le arrebataron la herencia familiar Desde entonces, Silvio trabajó para su tío, el asesino de su padre Al parecer era un hombre muy persuasivo Muy pronto se convirtió en consejero de su tío Y demostró su valía al descubrir un complot de los Oranzo contra los Barbarigo Esto te encantará Antes de que se lleve a cabo la conjura, Silvio invita a los Oranzo a una fiesta de Semana Santa Mientras los niños ven el espectáculo en el patio central, Silvio lleva a los padres al tejado Brinda por la familia y hace una señal a los arqueros escondidos tras las ventanas del patio Los Oranzo nunca volvieron a conspirar contra los Barbarigo Diez años después, Silvio estaba viviendo en el lujoso palacio veneciano de su tío Según los libros de historia, su tío murió en su lecho ¡Gracias! 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 ¡Tengo mercancía de vencedor! ¡Por favor! Por favor. Ayuda. Por favor. Ayuda. Por favor. Tú debes ser uno de los hombres de Bartolomeo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está él? Los matones de Silvio atacaron. Se lo llevaron al interior del distrito. Al norte de aquí. Requiesca timpache. Buena jornada. Buena jornada. Buena jornada. Buena jornada. Por favor. Buena jornada. ¡Le cogeremos! ¡Al mismo tiempo y con un brazo atado a la levanta! ¡Y con los dos brazos! ¡Seguro que estás pensando que es imposible! ¡Un maldición por estar alejando el dios lo demostraré! ¡Pueso a todos los morados! ¡Pueso a la necesidad de recaudar fondos tras la reciente campaña en defensa de los intereses de la república en el extranjero! ¡Date prisa! ¡Tengo una cita con una dama! ¡Mi decencia! ¡Es extraño que la estrella de Venecia haya empezado a declinar! ¡Tené compasivo con quien tenga la decencia de liberarme! ¡Pero a todos los demás os mataré con mis propias manos! ¡Lo juro! ¡Qué clase de hombre vende su honor y su dignidad por unas monedas! ¡No estáis cuenta de que se ha sido aún! ¡Allí! ¡Está allí! ¡A por él! ¡No estáis! ¡Lo juro! ¡No estáis! ¡No estáis! ¡Tres maldita! con vuestra madre. ¡Asesinos! ¡Ahí está! ¡Rápido, cogedle! Juro que tanto consigas hacer de esta fada. Mi único pensamiento será... ¡Ya era hora! No sé si besarte o darte un puñetazo. O las dos cosas. Para no equivocarme. Tranquilo, todo podría. ¿Quién eres? Soy Edsio Auditore, de Florencia. He venido para rescatarte. A ver quién acaba rescatando a quién. ¿Qué quieres decir? ¡Ahí abajo! ¡Detenedlos! ¡Quiero romper! Veamos qué sabes hacer. Por fin esto se puede. Esto va a ser divertido. No te pases de la raya. Hay que irse. Muy bien. Aún nos quedan muchas cabezas que aplastar. ¿Qué tal si intentamos evitar la pelea? ¿Cómo? ¿Tienes miedo? No. Soy práctico. Teniendo en cuenta que son 200 contra 2. Ve. Como quieras, nena. Cuidado con el gigantón. Se llama Dante. Los hombres de Silvio son unos inútiles. Pero ese es peligroso. Silvio ha enviado a sus hombres a registrar tu casa. Prepárate para pelear. No hace falta. Bartolomeo siempre está preparado para... Por fin esto se pone interesante. Venga. Veamos. Buenasera. ¡Suscríbete! 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 Lo siento. ¡Suscríbete! Seguidme a mi lado. ¡Si valoras en algo tu vida, ríndete! ¡Jamás! La vida de un hombre sin libertad no vale nada. Me niego a volver a esa jaula. Tú te lo has buscado. ¡Matadlos! Por mí esto se pone interesante. Cómo lo han dejado todo. Espero que Bianca esté ilesa.